Pues compañeritos, hola en este nuevo episodio de Rinconcitos. Hoy les traemos una super propuesta para un sábado cualquiera en el que están aburridos, no tienen nada que hacer, hay mucho calor como últimamente y pues no tienen necesariamente que tener mucho dinero. Aquí cerca, a menos de 20 minutos de Campeche, encontramos el poblado de Jampolol. Vamos a ver qué nos encontramos camino ahí y sobre todo nos vamos a ir a refrescar a un ojo de agua que está delicioso para estas temporadas de 40 grados centígrados al día, bajo sombra. Entonces, pues vamos, ahorita vamos con información y continuamos aquí en Rinconcitos. Jampolol reúne características necesarias para proteger y albergar flora de selva baja y mediana. Dentro del área existen zonas pantanosas en donde habitan varias especies de reptiles, anfibios, aves de ornato y canoras que aunados a pequeños y grandes mamíferos dan al área un realce ecológico de gran importancia para el estado, sobre todo por sus ojos de agua y su río que se comunica con el mar. Esta es una reserva de gran importancia, ya que sirve como lugar de protección de variadas especies que habitan los diversos ecosistemas entre el arroyo y selva, humedal, agua dulce y agua salada, ya que durante la época de lluvias desemboca por muy variadas corrientes al Golfo de México. El lugar es excelente para observar animales en su hábitat natural, aves como patos buzos o camachos, pequeñas águilas y entre otras abres de gran colorido y algunas migratorias que son parte del escenario al amanecer. También hay gran variedad de reptiles y de peces. La variedad de mamíferos es grande, aunque su observación se restringe a algunas horas específicas. Se encuentra localizada a 24 kilómetros de la ciudad de Campeche rumbo a Tenago. Jampolol fue establecida sobre lo que fue la hacienda Dos Ríos, con el fin de preservar sus recursos naturales e impulsar el ecoturismo. Abarca una superficie de 700 hectáreas que bordean por ambos lados al arroyo de Jampolol. Hola amigos, pues en el camino a Jampolol, ya saben que hoy nos toca ahí, pues teníamos mucha sed, yo y mis compañeros camarógrafos. Entonces hicimos una parada técnica aquí, cruzando la vía cerca de la gasolinera del Rey, antes de llegar a la carretera Campeche-Mérida. Nos encontramos con Coco Cam. El coco es un fruto comestible que se obtiene del Cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. Tiene una cáscara dura y áspera que recubre una pulpa blanca llena de fibra y elementos nutritivos. Dentro del coco podemos encontrar un líquido que se conoce como agua de coco. Es un líquido refrescante y de sabor agradable, el cual contiene muchas propiedades nutritivas y medicinales. Entre algunos de los beneficios que recibimos de esta maravillosa bebida, encontramos que contiene una gran cantidad de sales minerales. Es rica en vitamina E, B y A. Es rico en fibra, así que estimula el buen desempeño intestinal. Ya que es rica en potasio, provoca una mejor eliminación de toxinas por vías naturales. Remineraliza el cuerpo, por lo que se recomienda altamente a deportistas y para tomar en lugares donde hace mucho calor, ya que es un suero natural por excelencia. Ayuda a eliminar el exceso de alcohol del organismo. Es un excelente limpiador, ya que purifica el intestino y la sangre. Debido a su rico contenido en azúcares naturales, da energía y mejora el desempeño intelectual y físico. Pues bueno, ya nos lo sirvió nuestro amiguito. Agua de coco, crema de coco y pozole con coco. Vamos a empezar primero con el agua de coco. Está hasta con carnita. Está delicioso. El agua de coco es buena para matar los bichos de la panza. ¿Lo sabías? Lo puedes dar. Díselo a tus clientes para que te compren más. Ahora la crema de coco. Sabe a bronceador. Me siente en la playa. Y este, mazal con coco. Como si te comieras un tamalito lleno de masita. Está buenísimo. Pues amigo, muchas gracias. Ya me llevo mis tres litros porque son un montón. Y les recomiendo venir aquí a Coco Camp. ¡Gracias! 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 Pues amigos, estamos aquí en un lugar en el que nunca me imaginé bajarme. Y por el cual yo estoy segura que ustedes han pasado un montón de veces. En la carretera Campeche-Mérida, justamente en frente del Cerezo de Coben, nos encontramos con esta hermosa glorieta que tiene cinco representaciones de las grandes estelas mayas. Estas estelas mayas antes estaban en donde ahorita se encuentra en el parque, en el parque, en el área de la colonia del centro, en la ciudad de Campeche. Se encuentra en la fuente musical, ahí estaban antes estas estelas. Y como vemos aquí, esta es una representación de un alto dignatario en cuya indumentaria se destaca un collar con abundantes cuentas de cadeíta. La verdad es que para apreciar todos esos detalles, ustedes sí deberían de estacionarse y de bajarse un rato. Y les digo algo, está buenísimo el airecito aquí. Y pues, para turizar un poco, aquí tenemos otras. Y está ubicada, como les digo, en la carretera Campeche-Mérida, justamente en frente del Cerezo de San Francisco de Coben. Es la glorieta de Coben. Y pueden encontrar las famosísimas estelas mayas. Una estela maya es un tipo de monumento de la civilización maya que se inscribe también como un hecho de la historia del arte maya. A diferencia de los obeliscos egipcios, eran ergidos fundamentalmente en periodos específicos de tiempo, independientemente que reflejaran hechos históricos u otros acontecimientos. Construidos de piedra caliza, en formas cuadradas, regularmente denotaban al menos una fecha del calendario y su corrección lunar para precisar el momento del hecho. La elaboración de estos monumentos se difundió por toda la región maya durante el periodo clásico. Y se considera que estos pares de estela con altar son un sello característico de la civilización maya de ese periodo. El propósito central de una estela era glorificar el rey. Bueno, pues continuando nuestro camino hacia la Reserva de Jampolol, nos encontramos con este bonito puesto de artesanías aquí, pasando el puente de Coven y pasando la glorieta de las estelas mayas que acabamos de descubrir. Llegamos aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? María del Carmen Cantúmbalán. María del Carmen. Y este es su puesto, ¿qué nombre tiene su local? Artesanías El Trébol. ¿Y qué podemos encontrar aquí en Artesanías El Trébol? Aquí pueden encontrar artesanías típicas del estado y ropa igual típica de aquí del estado, por ejemplo, igual las hamacas que son las que hacen los internos de aquí del cerezo, las hamacitas que hacen las personas del camino real, al igual que las, ya este, con las mecedoras, ¿verdad? Por las conservas que se hacen en el poblado de Tinún. Aquí podemos ver estas conservas, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco más sobre estas conservas? Sí, trabajamos las conservas de Nansen, las de Siricote, Chile, Siruela, que son puras frutas de aquí del estado de temporada. Se elaboran y se conservan para todo el año y la miel que se cosecha igual aquí en nuestro estado, que es lo que nosotros vendemos acá, ¿verdad? Los habaneros ya procesados. Y aquí vemos que de este lado nos podemos, podemos ver que hay un montón de hamacas colgadas, ¿no? Hay de todas variedades, colores, formas. Además, aquí ahorita ya me voy a acostar yo en esta que ya me colgaron atentamente la señora Mari. Y este, a ver, ¿y qué más podemos encontrar? ¿Qué más? Invite a todo el público en general a venir aquí a su tienda, a pararse, a tomarse el tiempo de pararse y descubrirle esas artesanías que la verdad en esta mecedora igual ya me quisiera sentar a tomar el fresco en la calle. ¿Qué más? Pues tenemos artesanías hechas en caracoles, tenemos artesanías hechas en madera, en palmas, trabajamos las palmas, el hippie, trabajamos bolsas, ¿verdad? Este, bisutería elaborada toda artesanalmente con productos de concha, de coco, semillas y pues mucha, mucha variedad con ese tipo de material, de verdad, en madera, en conchas, en coco y pues los dulces de aquí de la región. Bueno, pues con su permiso, doña Mari, ahorita vamos a dar un tour por toda la tienda para que todos nuestros, nuestros, nuestros amigos del programa de Rinconcitos puedan ver qué es lo que encuentran aquí en el trébol. Vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos. Y aquí siguiendo nuestro recorrido en la tienda del trébol, nos encontramos con estos trastecitos, que la verdad yo, llamaron mi atención, no sabía qué eran y le pregunté a doña Mari, doña Mari, ¿qué es esto? Ahora, doña Mari, explíquenos a todos, ¿qué es esto que podemos ver aquí? Es chile habanero en polvo. Este es el habanero que cuando ya está bien maduro, se asolea, luego se tuesta y ya se muele, mayormente se lo muele la gente aquí en molinos de mano y ya lo envasamos para la venta, para que la gente lo disfrute ya en huevitos o en carnes, ahí se espolvorea, muy sabroso. Sí, porque yo había visto el chile habanero, pues así, ¿no? Natural como está o en alguna salsita o algo, pero jamás lo había visto así molido, es como un chile ya listo para espolvorearle a cualquier cosa y les digo algo, lo acabo de probar y la verdad que me regañó, está bastante fuerte, se los recomiendo. ¿Qué precio tiene este trastecito? 25 pesos. 25 pesos, si vean, la verdad que sí rinde bastante, no necesitan ponerle mucho. Y además de este chile habanero, encontramos que también venden los famosísimos dulces de miel con propóleo, con chamoy. ¿De qué más variedades tiene? Tenemos de chile, de limón, de eucalipto, de miel natural, miel con ajonjolí, de coco, de menta, vendemos igual los coquitos. Y eso es para que después de que ya les regañó el chile, alivien su garganta con el dulce de miel. Claro. Muy bien, pues entonces sigamos aquí el recorrido a ver qué más encontramos en la tienda del trébol. Y eso es para que ya les regañó el chile, alivien su garganta con y eso es para que ya les regañó el chile, alivien su garganta con y eso es para que ya les regañó el chile, alivien su garganta con y eso es para que ya les regañó el chile. Y eso es para que ya les regañó el chile, alivien su garganta con el chile, alivien su garganta con Doña Mari. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Omar Cantúbalano, presidente de la Cooperativa Ixca, la OECHA, bienvenidos a nuestro sitio de ecoturismo. Muy bien. Y a ver, ¿me podrías explicar más o menos qué pueden encontrar aquí en este centro ecoturístico? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué horarios? Invite a todos para asistir aquí. Sí, le hacemos una cordial invitación a todo el pueblo en general, ya sea nuestra comunidad y a las comunidades que están alrededor, como el municipio de Campeche, el municipio de Tenabo, y es el Chacán y Canquimé, y otros municipios que me gusten visitarnos aquí, en lo que es parte de lo que es la geografía de Campeche, ¿no? Pues aquí estamos en el edificio Campolol. Contamos con 476 hectáreas de conservación, donde se conserva la fauna y lo que es parte de lo que son los petenes, que son las zonas de los manglares. Ahorita nos estamos dando a la tarea de hace dos años para acá, porque este lugar lo tuvo Sedúe, Semarnap y luego la UAC. Ahorita lo tiene lo que es un grupo de dietarios de Campolol, que somos los de cuatro dietarios, que constituimos una cooperativa en nombre de ICH, HA, LOL, SHAN, y eso quiere decir ICH es ojo, HA es el agua, LOL es la flor y SHAN es el guano. Muy bienvenidos a nuestro lugar, que son 476 hectáreas, como les comenté hace un momento, y tenemos lo que son dentro de las 476 hectáreas, cinco ojos de agua. Uno se llama Santa Aguita Aguada, Aguada Azul, Aguada Verde, Mina de Oro y Jorjaé. Son los cinco ojos de agua que nos contamos en la geografía. Contamos con tres kilómetros de lo que es senderismo, 19 kilómetros del río también para hacer paseos con callaques. Lo que tenemos acá frente es un restaurante. Aquí los ojos de agua donde pueden disfrutar los baños los visitantes, y lo que es parte de senderismo, y un puente colgante. Y aparte de eso, pues hay lugares donde pueden disfrutar el día con las palapitas, y al aire libre también probar las hamacas, y disfrutar parte de lo que es la naturaleza. Contamos aquí las variedades de lo que es la fauna, el jaguar, el venado, el puerco de monte, el tejón, el tepescuinte, el ocupaistán, el mono araña, las zorritas, en lo que son especies acuáticas, el lagarto, la tortuga, la mojarra, la tenguayaca, lo que es el bagre, la carpa, todas las variedades, la tortuga y cotea también contamos con los lagartos así también que pasan libremente en nuestros ríos, no podemos pasar a hacer un recorrido. Pues entonces vamos adelante a pasar todo el día aquí, y pues un recorrido donde nos va a llevar todo el señor por todos los rinconcitos del Centro Ecoturístico Ishalol Han. Pues aquí ya nos encontramos en el primer Ojo de Agua. A ver, ¿qué nombre tiene este Ojo de Agua? Sí, efectivamente, aquí estamos en el primer Ojo de Agua. De nombre, este Ojo de Agua tiene este Aguada Verde, Aguayja Aguada Verde, sí. Digamos que pues no es hondo, ¿verdad? Y tiene, es un poco de tamaño pequeño, ¿no? Sí, de hecho pues la profundidad del agua son 65 centímetros, que pues es adaptado a personas mayores de edad y para niños también, ¿no? Sí, entonces aquí donde estamos, aquí nace el agua. Aquí nace el agua. Muy bien, sigamos en camino a los siguientes Ojos de Agua. Y además vemos que hay por todos lados letreros, ¿no? Para ayudar a preservar el medio ambiente, además de que vengan a divertirse, también que vengan y respeten, ¿no? Lo que es el medio ambiente es algo muy importante para el ser humano, lo que es la naturaleza también, ¿no? Porque pues desafortunadamente nadie había tomado la tarea de pensar en el medio ambiente, ¿no? Se hablaba y se hablaba y se hablaba, pero no se aplicaba. Y en este caso nuestro compromiso de nosotros como grupo de agiatarios es implementar esto para demostrar que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Y esto pues a futuro, pues continuar con estas ideas que es muy importante para las generaciones que están por venir. Porque aún estamos todos a tiempo de aportar nuestro granito de arena para rescatar lo que hemos echado a perder, ¿verdad? De luego que es muy importante que pues esto del medio ambiente, pues nos pongamos las pilas todos para que así pues todos vivimos dentro de lo que es el mismo mundo, ¿no? Respiramos el mismo aire y eso pues son cosas de que pues debemos de pensar con tiempo y con responsabilidad como seres humanos. Muy bien, pues continuamos el recorrido. Aquí vamos viendo los letreritos. Sí. Es una parte de un kilómetro de río que tenemos como conservación donde se reproducen las especies, lo que es la mojarra que le comentaba, lo que es la tortuga, lo que es el lagarto, lo que es la parca y en este caso pues todo esto de aquí nosotros lo conservamos, no permitimos que la gente se meta a bucear y a pescar. ¿Por qué? Porque pues sabemos que esto, esto que se está reproduciendo acá, como es la carpa, pues cualquiera viene y tira su anzuelo en el río y pues cuando no ha habido trabajo, pues con 10 pececitos, 8 pececitos que pesquen, ya tienen la comida. Claro. Y el día. Y por eso es que pues la idea es de seguir conservando estas especies. Claro, proteger y que también nosotros respetemos, ¿no? Que nos, pues vienes a divertirte, pero en el área es donde está permitida, ¿no? Porque igual parte de la diversión es respetar el ecosistema que estás visitando. Tiene 68 metros y pues es un puente colgante que ahorita lo obtuvimos con un proyecto de sede y nos apoyó. Con este puente colgante, pues todo el costo es unos de 75 mil pesos. Y comunica las dos partes, ¿no?, de la reserva. Sí, con esa idea se construyó para pues caminar de acá hacia el otro lado y está, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Y aquí es también que nos utilizó, es que la zona que tenemos como conservación, las 470 hectáreas en cuestión del ejido de Jampolol. Y ustedes mismos son los que se encargan de abrir los caminos, de venir y limpiar, de darse las vueltas, en fin, el mantenimiento de aquí de la reserva. Sí, nosotros como grupo pues estamos haciendo unos esfuerzos, de hecho con lo que es la CONAN también nos está apoyando con unos recursos para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Porque pues es entre institución y ejido, entre pobladores. Este árbol tiene 119 años, según la historia. 119 años. Sí, se llama álamo. Álamo, vamos a hacer con la paja, para que podamos apreciar bien el álamo. 119 años, si este árbol nos pudiera contar tantas historias, ¿verdad? Sí, desde luego, según la historia de los abuelos, nos comentan que acá, como esto es el casco de una hacienda, desde hace, en 1917 se le traspasó a lo que es el ejido de Jampolol. Entonces los abuelos nos comentan que pues algunos trabajaron acá en este casco de hacienda ganadera y que de aquí salía, veían un toro negro, cada luna llena, con los ojos rojos, así como de tigre. Sí, en este árbol se aparecía. Sí, acá al frente de este árbol, cada luna llena, así. Nos acercaban para verlo o al asearlo, desaparecía. Era como un espíritu protector del árbol, ¿no? Sí, un aire. Un aire. Sí, un aire, sí. Y bueno, ahí veo que hay unas escaleritas arriba del árbol, es para subir ahí. Sí, lo que pasa que es el cable que viene de la tirolesa hacia allá, sí, es una plataforma. Es el cementerio maya, que según la historia de los abuelos, aquí sacaron osamentas de mayas, ¿no? ¿Qué dónde está esta? Todo lo que es esto. Tiene como un borde de piedra, un círculo. Esto es una tumba. Una tumba. Aquí vemos otro. Todos los restos de acá, cuando se sacaron, se los llevaron hasta por el Lila, a Campeche, y pues ellos hicieron unos estudios en cuanto a la historia de las osamentas de los abuelos mayas. ¿Aquí enterraban vasijas? Sí, se han sacado vasijas, se han sacado vasijas, lo que son osamentas, sí, por eso es que se reconoce como un cementerio maya, sí. Y de hecho, pues, se sigue conservando también, no se escarba. Claro, porque igual es un atractivo más para aquí, para visitar en la reserva. Pues muy bien, nosotros ya estamos muriéndonos de calor y con muchísimas ganas que nos lleve aquí al ojo de agua ya para meternos. Pues bueno, ya aquí tomando un descansito para el calor bajo este arbolito que nos da mucha sombra. Estamos aquí con Don Omar, mejor conocido como Gallo, el Gallo. Y pues ya saben que a mí me encanta preguntar y yo siempre ando investigando por todos lados cuáles son las historias ocultas que siempre hay detrás de cada lugar y de cada persona que conocemos. Y pues Don Omar nos tiene ahorita una historia muy, muy buena. A ver, Don Omar, aquí ya chismeando, a ver, me empezó medio a contar. Cuéntale a todos las historias que encierra aquí el ojo de agua de Jampolol. Este, lo que es el lado izquierdo, en el lado izquierdo donde está el árbol, el álamo, un árbol que tiene más de 119 años, que pues la historia así nos lo han redactado los abuelos. Entonces, pues este, ahí lo que es el casco de la hacienda, el dueño era un, este, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Que aquí lo conocemos como brujos, ¿no? Entonces, pues esa persona contrataba a los trabajadores con sus familiares, lo que es la esposa, los hijos, las hijas. Entonces, y él, este, cada viernes, o sea, cada, o sea, cada viernes, cada semana, desaparecía, ya sea, un, este, un muchacho o una muchacha. Entonces, y él, pues, decía que, no, ho, le, la, de, a timbino, le, no, ho, le, bo, cho, que se lo llevó el negro. Y así quedaba, se lo llevó el negro, se lo comió el tigre, y esa era la historia de él, su cuento de él, su cuento de él. Entonces, y después vino una investigación, porque, este, se dieron cuenta que ya había mucha gente que desapareciera, ¿no? Porque él contrataba a gente que iban a trabajar acá, si fuera su negocio, de un, ahí lo descubrieron, que, pues, él de noche se convertía en un pájaro grande. Y, este, cargaba esa, lo que era su, este, presa, ¿no? Y se lo llevaba. Y según se lo llevaba a Mérida o a Ticimín, y lo cambiaba con monedas de plata y monedas de oro. Entonces, cuando se dio cuenta de que la habían descubierto, aquí en ese árbol que está acá al frente, que es, este, una ceiba, que ahí, ahí se ahorcó, cuando se dio cuenta que ya la habían descubierto, y ahí, pues, se vino para abajo la ojela, el casco de la hacienda, y se fueron abandonando los trabajadores, y, pues, así fue en que surgió, lo que es, este, el casco de la hacienda. Anteriormente tenía el nombre Santiago Aguada, ahora, pues, nosotros le pusimos el nombre de Ixca, porque, pues, hay un ojo de agua, ¿no? Ixca, lo volchán, y esa, pues, es la historia que nos contaron nuestros abuelos. Que, pues, ellos tuvieron la oportunidad de trabajar acá también con esas personas, ¿no? Pero, pues, como está cerca del pueblo, está fundado acá el pueblo Jampolol, pues, ellos iban y venían, no dormían acá, pero se enteraban de los problemas de los trabajos de acá, del casco de la hacienda. ¡Wow! Pues, vieron, ya, ahora ya sabemos un poco más sobre esta historia medio tenebrosa y macabra que encierra aquí el ojo de agua. Y, pues, les invito a que a todos los lugares a los que visiten, pues, hagan esto, pregúntenle, hablen con las personas que trabajan ahí, que conocen, porque, pues, así es otra forma de conocer, otra forma de ir a conocer lugares, de conocer personas y de conocer, pues, misterios que encierran nuestro estado de Campeche y en general, pues, todo México. Pues, ahora, ya después de que nos refrescamos aquí abajo de este arbolito que nos regaló Sombra, pues, vamos a meternos ya a los ojos de agua porque yo me estoy derritiendo, está el calor en su punto y, pues, seguimos aquí en Rinconcitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!